Bueno, era un desafío importante, conozco el club más hace mucho, cuando jugaba allá en Argentina, en la división inferior, bueno, es un club muy grande y nada, me gustó el desafío, el proyecto que tiene el club, la gente que trabaja en el club, más general el técnico que me ayudó, que me ayudó ante el campo, que me han demostrado también un gran desafío. El interés es siempre positivo, así como, muy feliz. Bueno, tuve una charla con él hace una semana y la verdad que me contó las ganas, me contó muchas cosas del club, del proyecto y bueno, estoy muy contento por llegar acá. Bueno, sí, creo que es un club grande y tiene una gran hinchada que hay que respetar y eliminar, o esposarse al máximo, mientras que el juez se trabaje mucho, las cosas van a salir bien.